... Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a una emisión más de Faro Noticias que corresponde a este día que es el día 14 de agosto, día martes y bueno, esperando que se la pase usted bien en este día y que se proteja del calor porque, oiga, esto sí va a estar que arde fíjense que para Mexicali se reporta alguna probabilidad de lluvia pero temperatura máxima de 47 grados centígrados, mínima de 30 en San Felipe la máxima será de 39, mínima de 32 grados centígrados o sea que va a ser mucho calor y en este sentido, bueno, pues, tomen ustedes sus previsiones tenemos información acerca de lo que va a ocurrir en esta materia que es justamente el estado del tiempo fíjense que la humedad aquí en San Felipe tendrá el rango de los 58% de humedad aunque también se dice que por ahí de la medianoche 86% de humedad aquí en San Felipe bastante humedad la que va a haber y bueno, pues esto hace más fuerte la sensación o la incomodidad pues porque uno suda bastante con la humedad entonces en ese sentido, bueno, pues si no tiene que hacer nada en la calle, pues trate de evitar salir y si sale, bueno, todas sus previsiones, bastantes líquidos y como les digo, tenemos información que viene a confirmarnos esta situación que se está teniendo bastante pesada estamos aquí checando la humedad en Mexicali la más alta es en estos momentos según este reporte, 45% de humedad y bueno, pues contrasta con la humedad que se va a tener aquí en San Felipe que va a ser, pues bastante alta y como les digo, para ahí, para las para la medianoche, 86% de humedad así es de que, pues tome sus precauciones y bueno, pues vamos a dar inicio a esta emisión de Faro Noticias Bueno, pues hay una información que nos llama bastante la atención porque según algunas fuentes periodísticas se registran 18 decesos en Mexicali por las altas temperaturas y bueno, también se informa sobre que el BIF municipal habilitó un alberque fresco esto es un sitio con aire acondicionado se han contabilizado un total de 18 muertes por golpe de calor en la capital de Baja California aunque la cifra es discutida por las autoridades municipales y por el propio gobernador José Osuna Millán quien anunció medidas de emergencia en los últimos días se han registrado temperaturas que rondan los 50 grados centígrados los registros epidemiológicos indican que durante esta temporada de verano se han atendido 45.766 casos por enfermedad diarréica aguda esto a nivel estatal y bueno, pues obviamente, seguramente la mayor cantidad corresponde a Mexicali y esto es porque los alimentos se descomponen con mayor facilidad con este calor verdaderamente fuerte fíjense que el gobernador Osuna giró instrucciones para que la Secretaría de Seguridad Pública estatal brinde apoyo a quienes requieren atención médica en tanto que el sistema BIF habilitó un albergue fresco para personas que carecen de casa o que no cuentan con un sistema de refrigeración de acuerdo con un informe del presidente municipal de Mexicali Francisco Pérez Tejada la cifra de excesos causados por la ola de calor que azota a la ciudad y al valle es de 18 18 decesos según reportes de la Dirección de Seguridad Pública municipal y este número comprende solo las muertes causadas por altas temperaturas desde que inició agosto el mes más caluroso del año no obstante el gobernador José Osuna Millano informó que la cifra de excesos no es oficial ya mientras mientras diversos medios de comunicación asientan seis muertos en Mexicali el servicio médico forense de la capital ha reportado dos decesos a causa de dicho factor en tanto reportes de las autoridades municipales de Mexicali indican que la cifra de fallecimientos vinculadas con las altas temperaturas oscila entre 14 y 18 tan solo este fin de semana se contó siete decesos la Dirección de Seguridad Pública municipal asienta que el pasado sábado 11 de agosto hubo tres muertes a causa de la temperatura de más de 43 grados centígrados ante esta emergencia el sistema DIF habilitó un albergue fresco con refrigeración esto es un espacio donde ya se han atendido a decenas de mexicales de mexicalenses en busca de refugio y pues de baja temperatura la responsable de refugio temporal Rocío Vázquez informó que se brindó una atención principalmente a personas de escasos recursos así como migrantes en tránsito a Estados Unidos o bien que han sido repatriados el secretario de seguridad pública de Baja California Daniel de la Rosa Naya señaló que se han quitado instrucciones para brindar atención y traslado a este tipo de refugios estamos en total disposición de colaborar en lo que sea necesario para auxiliar a los mexicalenses no podemos quedarnos con los brazos cruzados ante los lamentables decesos bueno por un lado se dice una cosa por otra se dice otra pero mire realmente esta es una situación que pues a lo largo de la experiencia que he tenido como reportero incluso en otras partes de la República Mexicana siempre como que la Secretaría de Salud en algún caso que tiene que ver justamente con el área de su competencia siempre trata de minimizar las cosas recuerdo en el estado de Morelos un brote de rabia humana en donde el secretario de Salud de aquel entonces secretario federal pues insistía que era un solo caso mientras otros medios hablan hasta de siete y como que siempre es la situación de decir hasta que no tenga yo confirmado el informe del de los médicos del servicio médico forense no puedo decir que se trate de esto o de aquello incluso me acuerdo cuando apareció este asunto de la amiva de vida libre también se discutía la cantidad de esto aquí ya en Mexicali hace ya bastantes años que se empezó a dar esta información sobre la meningitis provocada por la amiva de vida libre que se puede uno contagiar al sumergirse en agua que no esté clorada principalmente canales de riego en el valle de Mexicali bueno pues también ahí se discutían las cantidades ¿no? y luego es que la postura de la Secretaría de Salud dice bueno mientras no hay una confirmación forense no se puede atribuir a ello pero vamos a suponer que una persona que padecía ya de un mal cardíaco ¿no? porque digo se puede dar el caso y que muera a causa de un infarto pero ese infarto bien pudo haber sido acelerado por esta condición de experimentar altas temperaturas y que bueno sudoración deshidratación en fin algo que puede desencadenar entonces esa es la discusión que se da el caso es de que el calor si está a todo lo que da el calor está muy 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 fuerte y bueno pues en ese sentido bueno se está dando este asunto bueno dentro de este mismo tema alerta el gobierno por altas temperaturas debido a las altas temperaturas que se han registrado en todo el estado acentuándose en el municipio de Mexicali la Secretaría de Salud de la entidad hace un llamado a la valoración para que se extreme las medidas preventivas pertinentes y así evitar afectaciones negativas de la salud lo anterior fue declarado por el secretario José Guadalupe Bustamante Moreno quien comentó que hasta la fecha tiene registrados 10 casos por temperaturas extremas de los cuales no están vivos 5 por golpe de calor y 4 por tratamiento por calor quienes fueron atendidos satisfactoriamente en las unidades de salud y dados de alta señaló que en relación a los decesos hay registros de una sola defunción por golpe de calor confirmada por SEMEFO la cual fue una persona de sexo masculino de 57 años de edad encontrado en la laguna Salada en semanas pasadas bueno el secretario Buenrostro pues resaltó que la Secretaría de Salud del Estado es la única autoridad oficial para dar a conocer los registros de casos por temporada de calor bueno pues sí ahí son los expertos ellos pero muy dados a ocultar las cosas como le digo y no se trata de que porque sean panistas o porque sean de Baja California le comento que esto ha sido a lo largo del tiempo con gobiernos de rojos o azules o amarillos o sea siempre se trata de decir que no es una situación de emergencia por el purito aquel de no causar pánico contra la población pero bueno eso yo creo que va a seguir pero sin embargo de esta información es muy rescatable este asunto de que Gustavante Moreno indicó que es necesario que la población no baje la guardia y se encuentre preparada para protegerse de las altas temperaturas temperaturas perdón especialmente a la población vulnerable compuesta por menores de 5 años de edad y personas de la tercera edad además de los trabajadores agrícolas trabajadores de la construcción y personas que trabajen en los cruceros vendedores de todo tipo de cosas incluso de periódicos ante ello enfatizó que la dependencia estatal en salud emite las siguientes recomendaciones para evitar riesgos en esta temporada de verano evitar la exposición innecesaria a los rayos solares sobre todo en las horas pico esto es de las 11 de la mañana a las 16 horas o sea las 4 de la tarde que es cuando se registra las temperaturas más altas ya ve usted que a la hora que sale el sol es la mínima y a las 3 de la tarde más o menos se tiene contemplado que esa sea la hora de mayor calor entonces cuando se dice que el día de hoy vamos a estar a 47 grados allá en Mexicali esto va a ser alrededor de las 3 de la tarde y cuando se dice que en Mexicali vamos a estar a 39 como máximo bueno eso se refiere justamente a ese mismo horario que le digo de las 3 de la tarde pues extrema usted sus precauciones bueno también se dice que tomar líquidos abundantemente o hervida o desinfectado fruits naturales caldos sopas atoles así como uso de vida celular que cuando se presentan signos de alarma de desinfectación dicho suero se encuentra disponible de manera gratuita en todas las unidades médicas del sector salud también se dice que la ingesta de bebidas alcohólicas eleva la sudoración y por tanto el riesgo de pues tener algún problema relacionado con con el calor llevar a cabo trabajo al aire libre las demonias cívicas y actividades deportivas durante las primeras horas del día cubrir las ventanas que reciben la luz del sol colocando persianas cortinas o papel periódico lo anterior lo anterior ayuda a disminuir hasta un 80% el calor dentro de la casa utilizar un bloqueador social social perdón este solar bueno pues estas son las recomendaciones que si que no quien sabe pero el asunto es de que tengo que estén cuidado está muy muy fuerte el calor óptica ilusión véanos para que vea mejor posiblemente usted necesite anteojos y no lo sabe en óptica ilusión somos una opción profesional óptica ilusión atención especial a personas mayores y operadas de cataratas porque usted lo merece atención personalizada óptica ilusión en calle marbermejo esquina con calzada chetumal a un costado del pollo de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la tarde óptica ilusión su mejor opción para ver mejor su descanso en san felipe está en suites posada del mar confortables habitaciones con vista al mar además cabañas para acampar reserve al 0446862 23 54 84 suites posada del mar proliza proveedora de limpieza de san felipe la solución en higiene y limpieza extenso surtido en papel misceláneos químicos pesca además contamos con todo lo que usted necesita para la limpieza de su piscina lo esperamos en proliza proveedora de limpieza de san felipe la solución la solución en higiene y limpieza dulcería la vaquita 2 en calle puerto peñasco todos los miércoles 15% de descuento dulcería la vaquita 2 te ofrece paquetes especiales para fiesta centros de mesa para cualquier tipo de evento papelería cosméticos artículos para el hogar piñatas desechables regalos para toda ocasión y envolturas para regalos no lo pienses más todo lo que usted necesita para sus fiestas en dulcería la vaquita 2 te esperamos de 9 de la mañana a 10 de la noche dulcería la vaquita en calle puerto peñasco a unos pasos de la cruz roja tenemos más información ahora relacionada con la Secretaría del Trabajo porque si usted que entrega récate de apoyos económicos de equipo la Secretaría del Trabajo y Proyección Social esto fue en Mexicali a través del programa fomento al autoempleo hizo entrega como le digo de algunos apoyos algunas cuestiones ahí y bueno en este sentido se entregó apoyo a tres nuevos negocios y bueno pues es un taller de costura dos talleres de costura y un taller mecánico esto como le digo allá en Mexicali donde se les entregaron maquinaria necesaria para empezar con sus labores con una inversión de 80 mil 288 pesos lo anterior fue informado por el titular de la Secretaría del Trabajo y Proyección Social Renato Sandoval Franco quien también felicitó a las personas que participaron en los cursos de capacitación que se dan por medio del programa Bécate en la modalidad de cursos en la práctica laboral con una inversión de 321 mil 219 pesos en dos cursos de capacitación en la práctica laboral bueno pues esto es parte de lo que están haciendo ahí en la Secretaría del Trabajo y bueno pues también se informó acerca de que se dio certificados a empresas en materia de seguridad y higiene y bueno pues se ponió el programa de Empresas Seguras desde el Trabajo de Proyección Social a través de la Dirección de Proyección Social certificó 15 empresas y certificó por primera vez 5 del programa Empresas Seguras beneficiando a 4 mil 695 trabajadores esto es lo que ocurrió ahí en la actividad de la Secretaría del Trabajo y bueno si usted requiere de mayor información se puede comunicar al teléfono 558 7853 y 555 4348 558 7853 555 4348 ahí de la Secretaría del Trabajo pero fíjese usted que hubo después de estos eventos el señor Sandoval Franco dio una entrevista a medios de comunicación que habla de estos temas de las actividades que tuvieron pero también acerca de una empresa que tiene problemas fiscales y que bueno pues fueron incautadas o fueron embargadas por un crédito fiscal la maquinaria y bueno pues ahí explica que es lo que van a hacer con esos trabajadores que de pronto se quedan sin empleo escuchemos al Secretario del Trabajo este miren acabo de platicar aquí con las señoras este desde el viernes que ustedes amablemente nos hicieron nos avisaron lo que estaba ocurriendo desde el viernes mandamos una procuradora para que los asistiera en la empresa se platicó con ellos efectivamente hay un crédito fiscal no fue en la noche fue un día anterior que el SATA empezó a hacer un embargo precautorio desafortunadamente la empresa no reaccionó a tiempo ahí debieron de haber tenido la precaución de tomar medidas para poder asegurar el trabajo de las señoras de modo que no les quitaran las máquinas ahorita acabo de platicar yo con ellas vamos a delinear una ruta jurídica a ver como podemos resolverlo estamos invitando a los abogados de la empresa que se acerquen porque nos mandaron a las trabajadoras pero no se han acercado los abogados ni la empresa que finalmente es quien tiene el crédito fiscal por el cual está actuando el SATA yo lo que les ofrecí ahorita es atenderlas con todo gusto por institución el gobernador el señor José Guadalupe Osuna Millán ya nos pidió que atendieramos a las señoras es lo que vamos a hacer sin cobrarles un solo centavo que para eso están los procuradores de la defensa del trabajo y tratar de resolver esto lo más pronto posible la acción de Hacienda es una acción agresiva en contra de los trabajadores es una acción que obedece a un crédito fiscal que no se pagó afortunadamente yo no conozco los detalles pero si hay un crédito fiscal el SATA va a actuar aquí ellos tienen muy buenos abogados sé que el despacho que lo está asesorando pero creo que se tardaron un poquito en reaccionar lo que trae como consecuencia es que las señoras no estén trabajando el día de hoy pero no es que regresen las señoras sí por supuesto la idea es recuperar las máquinas lo más pronto posible para que se pongan las señoras a trabajar que no pierdan un solo día porque la empresa no les debe dejar de pagar porque no es una causa atribuible a las trabajadoras y que pueda seguir la empresa trabajando normalmente el viernes es el lunes hoy sí bueno vamos a atenderlo lo más pronto posible y obviamente si dejan de cumplir con sus obligaciones patronales ya los trabajadores estarán en disposición de poner una demanda y para eso les ofrecimos que nosotros mismos lo representamos está cayendo el empleo en julio cayó el empleo mexicano no obedece a un movimiento normal hay que recordar que muchas de las empresas familiares que no tienen la obligación de estar en el seguro social afiliadas en el seguro social son muchas de las que están surgiendo últimamente en mexical entonces eso nos da un equilibrio en el estado estamos muy bien pues andamos 63% de la meta ¿a cuánto de la meta? 49 mil en el año vamos arriba de 30 mil entonces ahí la llevamos señor sobre el evento del día de hoy el evento del día de hoy estamos teniendo un evento del programa Bécate Capacitación en la Práctica Laboral que estamos entregando recursos para personas que están en un dos dos modalidades unos si me dejan ver la ficha de la práctica laboral uno es de auxiliares administrativos y el otro es de auxiliar de recursos humanos y auxiliar administrativo con computación pero aparte estamos dando dos proyectos de fomento al autoempleo que donde damos las maquinarias curiosamente estamos dando máquinas de coser el día de hoy el monto que vamos a pagar el día de hoy son 128 mil 458 pesos de práctica laboral y de los de autoempleo son 80 mil 288 pesos bueno pues ahí tiene usted lo que comentó el señor Renato Sandoval acerca de este asunto de unas mujeres que se quedaron sin empleo debido a que la maquinaria máquinas de costura fueron embargadas por la autoridad hacendaria y bueno pues andan viendo a ver si les devuelvan las máquinas para que para que sigan chambeando y no pierdan el empleo en estos días de crisis que si es bastante lamentable que esto ocurra tenemos información del congreso del estado en donde se dice que la diputada Claudia Gatón presentó una iniciativa para evitar que el gasto corriente del gobierno se incremente más allá de la inflación la diputada Claudia Gatón Muñiz integrante de la función parlamentaria del partido del trabajo presentó en la más reciente sesión ordinaria del pleno una iniciativa que adiciona el artículo treinta y cinco bis a la ley de presupuesto y ejercicio del gasto público del estado con el objetivo de que el gasto del gobierno estatal se realice de una manera más controlada y evitar incrementos sustanciales en partidas sobre todo evite que el gasto se incremente y como decía más allá de la inflación la legisladora en Senadense explicó que uno de los principales cuestionamientos de los ciudadanos hacia servidores públicos es el uso del destino de los recursos económicos que les toca administrar y aplicar y pese a que la lucha permanente de los ciudadanos ha cristalizado mediante sus resultados en la transparencia en la remisión de cuentas y en la fiscalización del gasto público sin embargo advirtió que falta mucho todavía para garantizar el gasto eficiente y eficaz de los recursos públicos y bueno pues argumentó que la demanda creciente de servicios la ineficiencia de la recaudación de contribuciones una nómina gubernamental abultada y la crisis económica generalizada han dado paso a las medidas o políticas de autoridad cuyo principio es gastarlo indispensable y aprovechar al máximo los recursos disponibles estas medidas de autoridad se han visto reflejadas parcialmente en los presupuestos de egresos que han presentado los ejercicios fiscales recientes las diferentes entidades por esos organismos públicos al incrementar su gasto corriente prácticamente la misma proporción de la inflación que se registra al año y bueno pues fíjese que pues según se quiere ahorrar o que se o que los rubros que que están en la mida de sobregasto corriente son publicidad en televisión radio y prensa servicios de radiocomunicación y telefonía fija y móvil fotocopiado papelería artículos de limpieza remodelación y acondicionamiento de oficinas combustible mantenimiento de vehículos viáticos hospedajes y alimentos de estadio uniformes alimentación de personal pago de honorarios y nómina de trabajadores de confianza bueno eso es lo que comenta o lo que propuso más bien dicho la diputada Claudia Agatón ahí en el pleno del congreso del estado bueno pues en más información entrena en Gales la paralímpica Tania Jiménez ella es deportista de Baja California de Mexicali bueno pues realizó su primer entrenamiento en la concentración nacional rumbo a Londres 2012 luego de un viaje de 15 horas rumbo a la cita la paralímpica en Londres 2012 la mexicalense Tania Jiménez realizó su primer entrenamiento en el campamento que hace México en el país de Gales en las instalaciones del centro universitario Tania Jiménez y su equipo integrado por el entrenador Miguel Portal y el guía Joey Campos empezaron con el trabajo de adaptación del nuevo horario tras el viaje aéreo México Londres y bueno pues 15 horas pues nada sencillo y cansado incluso comenta la deportista que luego de trasladarse por caráctea a Gales apenas llegaron el domingo y no ha podido dormir bien esto porque el cambio de horario pero que ya empezaron los entrenamientos solo para desentumirnos dice ella y mañana o sea hoy martes se va a entrenar en forma fue tranquilo en el entrenamiento solo para relajarnos después del viaje tan pesado dijo la deportista y se está disfrutando de pues estar allá como se dice del otro lado del charco y bueno pues según información Miguel del Portal el entrenador dice que ha llovido bastante en Gales pero hay un buen clima para los entrenamientos en instalaciones del primer mundo el entrenador ha sido de adaptación por el por el momento el entrenamiento ha sido de adaptación por el cambio de horario y bueno pues esto para que se vayan habituando y bueno pues Tania va a competir en lanzamiento de bala con la etiqueta de campaña paraamericana en Guadalajara 2011 y en 100 metros planos estará concentrada en Gales hasta el próximo 22 de agosto día en el que se trasladará trasladará a su cita a Londres Inglaterra bueno pues esto es esta información acerca de la paraolímpica de California de Mexicali que está allá en los Juegos Paralímpicos de Londres de esta manera llegamos a la parte final de este servicio informativo no sin antes agradecerle el favor de su atención al mismo y esperándolos el día de mañana aquí en este servicio que me recuerdo queda grabado aquí en este canal de YouTube también en la página triple W elcrisol de San Felipe punto com para que usted lo escuche y lo vea si es que así lo decide bueno pues a la hora que usted quiera cuando quiera y en el lugar que usted quiera gracias pásenla bien tenga cuidado con el calor bastante fuerte el día de hoy Mexicali va a llegar a 47 grados y aquí en San Felipe a 39 grados según el reporte del clima entre tanto pásenla bien sea feliz y que Dios lo bendiga y que Dios